Hoy Alcanos anunció la prestación del servicio a las 24 horas del día. ¿Qué podemos comentarle a la gente? Muy buenos días a todos. José, sí, queremos comunicarle la gran noticia. Ya desde las cero horas de hoy, para esta semana, esta semana es la siguiente, ya tenemos gas en nuestra planta para suministrar el servicio 24 horas a nuestros 35 mil usuarios y todo desde el estrato 1 al 6 y a nuestras instalaciones comerciales. En este momento ya estamos trabajando al 100%. ¿Cuánto va a durar este servicio ya a las 24 horas? ¿O ya le podemos decir a la ciudadanía que ya no tiene que preocuparse? Sí, digamos el servicio ya está garantizado esta semana. La próxima semana mitad ya si tenemos, como dicen ustedes, en tema de panoya, tránsito y ventanas humanitarias y correr humanitarios, estaríamos garantizando ya casi el gas de todo el mes de junio y trabajando para traer el de julio, sí, señor. Es decir que esa es una buena noticia para el departamento de Nariño, para la ciudad de Pasto. De verdad, esta semana se garantiza el servicio toda la semana y parte de la siguiente. Pero ¿cómo ha estado efectivamente la llegada de gas natural a la ciudad de Pasto? ¿Cómo les ha tocado, doctor José Rodrigo? Sí, nosotros en la ciudad de Popañán, la transportadora de gas en todo el país, TGI nos entrega a 280 kilómetros. Nosotros traqueamos nuestros titanes. En este tema, después del 10 de mayo, que se nos acabaron el respaldo, el sistema de respaldo, hemos logrado, gracias a todos, a la gobernación, a la alcaldía, al ministerio, a la comunidad, a los miembros del paro, pasar 21 titanes. Con eso hemos logrado racionalizar el gas de 9 a 12 del día y hemos pasado cuatro sistemas. En este momento estamos trabajando ya para conseguir el gas casi de todo el mes. Hemos logrado pasar gas por la Fuerte del Huila, hemos traído gas desde Jumbo, hemos traído gas desde Copañán. O sea, estamos trabajando muy duro para estar 24 o 7 a todos nuestros 35 mil usuarios. Qué bueno. Ahora, doctor José, cuando el Comité Departamental de Paro sacó un comunicado, nos generó duda a todos. Ellos decían, el gas se le está permitiendo el paso en todos los puntos de bloqueos. No debería haber desabastecimiento de gas. ¿Por qué entonces no había gas, por ejemplo, de alcanos en el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño? No, gas sí, sí hubo, hubo intermitentemente, como vuelvo y repito. Gracias a los corredores humanitarios en los diferentes sitios logramos pasar desde el 11 de mayo 21 titanes, que eso equivale casi por titanes, 7200 metros, que por eso logramos tener racionamiento y cuatro cisternas. Gracias a los diálogos, a los diálogos de la gobernación, del ministerio, de las alcaldías, logramos pasar 21 titanes para obtener gas de 9 a 12. O sea, digamos, si nos abren en Panoya, Tablón, Mojarra, Rosas y Timbío, estaríamos trayendo casi normalizando menos de una semana el gas a la ciudad de Pasto. Gracias. Gracias.